Hola, contigo Lilian Guego para dejarte una nueva capacitación de este año 2022 acerca del plan de compensación de Young Living, el plan de negocios. En este caso vamos a dejarte pequeños videos con cada una de las partes del proceso para que comprendas y aprendas cómo tú puedes beneficiarte del plan de negocios de Young Living. Por una parte la estructura de cómo tienes que organizar tus ramas y por otro lado, más adelante, la estrategia de de qué manera, con qué herramientas, de qué forma tú puedes lograr esa estructura y un crecimiento más rápido. Así que bueno, adelante, comenzamos. El objetivo de este curso, y le llamamos curso, para que ustedes puedan verlo como un curso que estudien, que aprendan, que lean, que escriban, y que se aprendan el plan de compensación. El objetivo de este curso es que entiendas el plan de negocios y cómo paga la compañía Young Living por hacer la carrera. Cuando yo entré en la compañía le llamábamos la carrera, porque realmente es una carrera, en donde vos vas ascendiendo. Los años que te lleve pasar de un cargo o de un rango al otro, depende del tiempo que le dediques, la capacidad de comprensión o de estudio que tengas con respecto a los productos y al plan de negocios, el entorno en el que te muevas, tus habilidades personales, etcétera, etcétera. Son muchos los factores, pero en realidad cualquier persona, no importa qué estudio tenga, de dónde venga y cuáles sean sus circunstancias, le dará un poquito más de trabajo o un poquito menos de trabajo. Le será más fácil o menos fácil. Le será más rápido o más lento. Pero todos pueden hacer un avance y una carrera en un mercadeo de redes con Young Living. Y justamente ese es el beneficio que vimos en otro video de un sistema de mercadeo de redes. ¿Cuál es el otro objetivo? Que aprendas cada bono de memoria. Que seas capaz de explicar a otra persona o a un pequeño grupo el plan de compensación y que la próxima semana que veas este video ya pongas fecha para darle ese curso a otras personas. Yo te pido que reflexiones cómo estudias si quieres ser un abogado, que tienes que aprender el código de memoria, si quieres ser un agente de seguros, un agente de bienes raíces, un terapeuta de medicina china que tienes que aprender un montón de puntos y de meridianos, un reflexólogo que se tiene que aprender el mapa de los pies, un médico que se tiene que aprender una cantidad enorme de venas, arterias, órganos, músculos, una secretaria que se tiene que aprender una cantidad enorme de conceptos, esquemas, formas de organización del trabajo, una enfermera que tiene que aprender una cantidad enorme de cosas también del cuerpo, un masajista se tiene que aprender todo de los músculos y articulaciones, un entrenador, un actor se tiene que aprender todo su libreto de memoria, y lo repite, y lo repite, y lo repite. Y un actor que nosotros de teatro, que nosotros consideramos exitoso, es alguien que dice, estoy haciendo la obra tal de Hamlet hace 10 años. ¡Guau! ¡10 años! A mí las compañeras me decían, es que siempre entro y escucho las mismas cosas en las capacitaciones, y entonces me canso, y además siempre le tengo que decir lo mismo a la gente, y si hago una presentación del kit, es siempre lo mismo, y siempre yo le respondo. Un actor siempre está haciendo la misma obra y se considera exitoso si esa obra se mantiene en cartelera durante muchos años. ¿Qué tiene que poner ese actor para tener siempre, durante tantos años, pasión por hacer la misma obra? Un cantante que tiene que hacer, hace la misma canción. ¿Cuántas veces le pidieron que cantara Mediterráneo a Joan Manuel Serrat? ¿Ustedes no creen que Joan Manuel Serrat llegó un momento que decía, ya no quiero cantar más Mediterráneo? ¿Cuántas veces piensan ustedes que le habrán pedido a Rafael que cante ciertas canciones famosas de Rafael? Bueno, disculpen que estoy hablando de cantantes de hace muchos años atrás, a ver cómo les podría decir de alguno actual, porque claro, yo tengo 64 años, y a pesar de que me gustan los cantantes actuales, cuando me sale un ejemplo, me sale siempre de gente de mi época, como decimos la gente grande. Así que te quiero hacer reflexionar sobre eso para que comprendas, que si tú tienes una profesión, en tu trabajo repite las mismas acciones todos los días, por el mismo sueldo hace 20 años, más o menos, sin ascensos o con muy pocos ascensos, y con una situación obligada de estar una hora preparándote para ir al trabajo, subirte al auto, conducir, o subirte al metro, o subirte al autobús, o al Uber, llegar al trabajo, trabajar ocho horas, con todo lo que implica la rutina, los problemas laborales, la interacción con otras personas, que tú no puedes controlar porque estás sometido a un jefe. Y si tú eres el jefe, estás sometido a un gerente. Y si tú eres el gerente, estás sometido al dueño. Y el dueño sometido a leyes, etc. Ahora, el dueño es el que se está beneficiando de todo esto, y los cargos altos, pero tú vas todos los días a trabajar. Y también tienes que estudiar para aprenderte cosas en tu trabajo, le tienes que poner mucha atención para aprenderte el nuevo programa que la compañía saca de computación, o lo que sea. Entonces, ¿cuál es el problema de que tú tengas que ponerte a estudiar para entender un mercadeo de redes, que es una segunda vía de ingresos para ti, y que te puede cambiar la vida en el futuro? Si te despiden, si se cierra la empresa, si te enfermas y no puedes trabajar, si viene otra pandemia y tu empresa tiene que dejar de funcionar y ya no puedes seguir pagándote el mismo sueldo, etc., etc., etc. Consejos para aprender algo nuevo. Te dejo estos consejos para que te pongas a estudiar el plan de negocios. Aprende lo mismo de distintas formas. Por ejemplo, mira el esquema, trata de entenderlo, o entiéndelo. Yo acá estoy para que lo entiendas. Haz un resumen, haz un dibujo en tu cuaderno, escríbelo varias veces, repítelo en voz alta varias veces, incluso te aconsejo repetirlo varias veces en voz alta y cómo lo explicarías frente a un espejo. Eso es muy útil. Siempre mira lo positivo de la imagen del espejo, porque para crítica siempre vamos a tener, ¿verdad? Pero mira lo positivo de la imagen del espejo, tu lenguaje corporal, cómo mueves las manos, es muy útil que las muevas, que te exprese, que las abras. Ya haremos algún curso de lenguaje corporal y algunos, no sé si un curso, pero por lo menos sugerencias. Entonces, repite en voz alta varias veces el plan y cómo lo explicarías cada uno de los bonos. Prueba a estudiar por tandas, por ejemplo, no todo de una sola vez, pero de repente el lunes es un bono, el martes otro bono, el miércoles otro. Capaz que te puede resultar mejor. Prueba cuál sería tu mejor forma de estudio. Acuérdate que de repente si tienes 35 o 40, hace muchos años que dejaste lo que es el estudio formal, y entonces luego perdiste el ritmo. Y para poder aprender algo nuevo, como un plan de negocios, o una manera de presentar productos, una manera de hacer un taller, una manera de asesorar, hay que estudiar. Y entonces encuentra cuál es tu manera actual de estudiar. Prémiate cuando aprendas una parte en lugar de molestarte porque no entendiste todo rápido. Evita el multitasking, la multitarea. Dedícate solo a ese tema esa tarde o esa mañana, en lugar de hacer 5 o 6 cosas al mismo tiempo, porque eso dispersa muchísimo la atención y te quita efectividad. Te propongo entonces que leas varias veces cada bono y cada comisión. Ahora vas a ver que te los ordené muchísimo a la luz de las capacitaciones que hemos tenido al inicio del 2022, me di cuenta de que la gente necesitaba la explicación en otro orden, de otra manera, así que en la siguiente cápsula de video verás que hice un cambio al orden de la explicación y que te va a resultar mucho más fácil de entender. 2. Haz esquemas y resúmenes para poder entenderlo completamente. 3. Repítelo tantas veces como sea necesario para aprenderlo por repetición. 4. Practica cómo lo enseñarías sin una presentación si tuvieras que dar la clase en una pizarra o en una servilleta o en un papel en un bar. 5. Fija una cita con amigas en WhatsApp, Zoom o presencial para que te evalúen como presentadora del plan. 6. Si no son usuarias de Young Living, mucho mejor. 7. Haz una presentación de servilleta en un bar. 7. Y tienes que hacerlo en unos 15-20 minutos. 7. Tiene que ser rápido y dinámico. 8. Nosotros demoramos porque te explicamos contextos, nos detenemos, te explicamos el significado de una palabra, pero cuando tú vas a presentar el plan de compensación lo vas a hacer mucho más sencillo y más dinámico. Vamos a hacerte aquí un video también de cómo yo lo explico en forma más dinámica, cortito y solo el plan de compensación sin explicar contexto. Hasta aquí esta cápsula de video donde te muestro, te propongo cómo estudiar para dominar la información. Te veo en el próximo video. Gracias. Gracias.